Bueno, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer lo de biológica, el tema de biológica vamos a aprender hoy, el planeta, el universo, cuerpos celestes, el día y la noche. ¿Qué será eso? No sé. Para el día de hoy entonces vamos a hacer una expedición. Entonces para nuestra expedición nos vamos a poner nuestro gorrito, ¿cierto? En toda expedición se pone un gorro. También llevamos nuestra lupa. ¿Nuestra qué? Nuestra lupa. Vamos a buscar el planeta. ¿Qué será el planeta? Vamos a ir a buscar el planeta, vamos a ir y lo encontré, que encontré el planeta. Muy bien, el planeta, el planeta tierra. El planeta tierra es donde nosotros vivimos. Si lo giramos y lo giramos, lo azul es el mar, los océanos y lo verde son la tierra donde podemos vivir. Muy bien, pero ¿será que el planeta vive solo? ¿Cierto? Vamos a ir a investigar. Vamos a ir a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. ¡Oh! ¡Encontré! ¡No! Él no vive solo. Él vive con más planetas. Unos más grandes, otros más pequeños, hay unas estrellas y acá está el planeta que ahorita encontramos, ¿cierto? El planeta ¿qué? Tierra. Y este es el universo. ¿El qué? Universo. Y el planeta es el planeta. Muy bien. Hasta ahí, todo va muy claro, ¿cierto? El planeta tierra, el universo donde están todos los otros planetas con las estrellas. ¿Pero qué serán los cuerpos celestes? Celeste. Celeste es mi amiga, pero ya no creo que sea el cuerpo celeste, pero voy a ir a buscar. A ver, busquemos, busquemos qué son los cuerpos celestes. ¡Ay! Amigos, los he encontrado. El cuerpo celeste, el primero, la estrella. Es un cuerpo celeste porque brilla. Y si tú te vas alejando, 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 la ves bien. ¿Bien? No, ¿cierto? La ves más pequeña, pero si se acerca, se acerca, la ves más grande. Pues eso sucede. Si tú miras al cielo y la estrella llega hasta bien arriba, se ve pequeña, pero es un cuerpo celeste que brilla mucho en la noche. ¿Cuál otro cuerpo celeste me encontré? ¡Oh! La luna. La luna es circular, un poco oscura, ¿cierto? Pero ella también, ¿qué? Brilla en la oscuridad cuando está bien arriba, brilla. Hay días que se ve más grande y otros días que se ve más pequeño. ¿Cuál otro cuerpo celeste hay? ¡Ay! Me encontré, amigos, el sol. El sol es otro cuerpo celeste y este nos ayuda para darnos calor. Y él es el más grande en el universo. Él es el más grande y le brinda luz a todos los otros planetas del universo. ¿Sí ven? Ahí están los cuerpos celestes, están las estrellas. Muy bien. Hasta ahí vamos muy claros, ¿cierto? Pero ahora vamos a investigar por qué el día y la noche. Vamos a ir a investigar, investigar. ¡Ay! Me encontré otra vez a mi amigo el sol. Pues sí, él es el que nos da el día. ¿Sí? ¿Cierto? Cuando nos levantamos que vemos clarito, ¿cierto? Vemos la luz. Porque el sol se despierta y nos da de su luz. Y así sabemos que es de día, donde podemos jugar, correr, comer, muy bien. Pero él vuelve y se acuesta a dormir. Y entonces, ¿quién aparecerá? ¿Quién me dice? ¿No saben? ¡Ay! Bueno, les voy a decir, aparece la luna, se despierta la luna. Mientras que el sol duerme, la luna se despierta. Y mientras que la luna se duerme, el sol despierta. Entonces, con esto sabemos que es de noche. ¿Qué es de qué? De noche. ¿Pero quién la acompaña? ¡Ay! Nuestra amiga la estrella. Muy bien. ¿Y de noche qué hacemos? ¡Ay! Ya estamos cansados y nos vamos a dormir. Muy bien. Si bien que no es difícil, es muy fácil los temas. ¿Cómo se llamaba el planeta? ¡Ay! ¡Perfecto! Tierra. Muy bien. ¿En el universo qué había? ¿Quién me dice? ¡Los planetas! ¡Perfecto! ¿Cuáles son nuestros cuerpos celestes que existen por ahí? ¡Muy bien! La luna, el sol y la estrella. ¡Perfecto! Pero, como yo les decía, si se va la estrella avionaria, no la podemos ver, ¿cierto? Para eso existen los telescopios donde se observan, ¿sí? Y van mirando las estrellas y parte del universo. Y existen unas naves que despegan y van a los planetas y despegan y van a la luna. Y conocen todo acerca del universo y de los cuerpos celestes. ¿Sí ves qué bonito es el tema de biológica? Si queda alguna duda, por favor, comunícate con nosotros en mensajería. Estaremos pendientes. ¡Bye!